Se trató de una importante actividad inserta en el programa de descontaminación ambiental para Osorno. Lo señaló la jefa de la Oficina de la Superintendencia de Medio Ambiente de la Región de los Lagos, Ivonne Mansellá. Con esta actividad que hicimos, que acabamos de realizar aquí en este hotel, 64 actividades de fiscalización en el marco del plan. 20 de ellas corresponden a chimeneas de hogar abierto porque el plan establece una prohibición en el uso de las chimeneas de hogar abierto, tanto en servicios públicos como privados. Por lo tanto, ahí tenemos una cantidad también ejecutada y el resto, que son cerca de 44 actividades, son a calderas existentes, donde ahí entran, en este caso, como el hotel, actividades de instituciones públicas, universidades, colegios, condominios, edificios residenciales también que hemos estado visitando, e industriales también. La profesional de la Superintendencia Regional de Medio Ambiente sostiene que muchas personas, a cargo de edificios u otros, desconoce la normativa del uso de calderas. Lo que hemos visto en general es que la mayoría de la empresa un poco desconoce el cumplimiento de esa medida. Por lo tanto, se sienten, la verdad es que nos acogen bastante bien respecto a lo que estamos haciendo, porque de alguna manera le estamos previniendo, informando, de que esa medición, si es que le corresponde hacerla, tienen que tenerla para esa fecha. Por lo tanto, la mayoría de ellos nos pide información, le entregamos información sobre el plan, dónde recogerlo, dónde informarse. En este caso, también actuamos junto con la Ceremia Medio Ambiente para que puedan informarse también a través de las oficinas que tiene la Ceremia acá, para que puedan, digamos, estar al día y entrar en cumplimiento en la fecha que les corresponde. La profesional del Plan de Descontaminación Ambiental de Ozono, Janet Caroca, en tanto, se refiere a las chimeneas prohibidas de acuerdo a la normativa vigente. Y está vigente para este año, todas las chimeneas ahora abiertas no pueden ser utilizadas durante todo el año en la ciudad de Ozorno. Y obviamente en este establecimiento que fue fiscalizado, se encontró esta chimenea en funcionamiento y obviamente se presentan los antecedentes a sanción para poder tomar las medidas que corresponden. Por su parte, el Ceremia Medio Ambiente de la Región de los Lagos, Jorge Pazminio, señala que este plan, que ha dado buenos resultados en Ozorno, se puede aplicar en otras comunas de la Región de los Lagos. Sí, nosotros tenemos un plan de descontaminación, o sea, un programa especial de educación ambiental en la comuna de Ozorno. Ese plan fue tan exitoso que pudimos intervenir más de 70 establecimientos educacionales y que todavía está en funcionamiento, obviamente, pero lo que queremos hacer ahora es que esa información también sea llevada a otros municipios, a otras comunas. Es por eso que estamos hoy día haciendo las gestiones de presentar un nuevo programa de educación ambiental, ojalá regional, pero también entregar esa información que ya está trabajada y está, digamos, muy desarrollada en la comuna de Ozorno, pero aplicarla, ¿por qué no en Puerto Montt?, ¿por qué no aplicarla en Castro?, en Ancud, en otras ciudades de la ciudad. Es el desafío que tenemos ahora como Ceremia Medio Ambiente, de que lo aprendido en Ozorno se empieza a replicar en otras ciudades de la región. Tanto el Ceremi como la Superintendencia de Medio Ambiente de la región de Los Lagos destacaron el apoyo que tiene la normativa vigente en el Plan de Descontaminación Ambiental de Ozorno de parte de los habitantes de esta ciudad, cuando se decretan medidas como la P-Emergencia y Emergencia Ambiental.